La Cámara de Diputados decidió mantener en secreto la versión taquigráfica de las declaraciones que hizo el ex embajador Sadous en el recinto y tras un cuarto intermedio el tema pasa ahora a comisión. Finalmente, luego de una dura polémica por mayoría opositora, la Cámara de Diputados decidió que el testimonio del ex embajador en Venezuela, Eduardo Sadous, siga siendo secreta, aun cuando algunos medios publicaron supuestos párrafos de la versión taquigráfica de su testimonio ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Ustedes saben que la declaración de Sadous fue una declaración secreta por resolución de la propia Comisión de Relaciones Exteriores, más la sugerencia original de la propia Cancillería. De modo tal que esa cuestión no tenía que discutirse aquí, me parece que es una cuestión que tiene que resolver la propia Comisión de Relaciones Exteriores. Nosotros hemos manifestado que nos parece bien que se mantenga el secreto. El más duro crítico de esta decisión que insumió unas tres horas de debate en el recinto de diputados fue el titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. ¿Podría decirnos si lo que publicaron los medios... Es mentira. Sus diputados le dijeron que... Pero por supuesto que sí, que están todos sacados fuera de contexto. Por eso nosotros queremos que se publique. La forma de que cada uno se saque la duda es que se publique. ¿Por qué quieren mantenerla escondida? ¿Qué interés se están protegiendo? ¿A quién protegen? ¿A quién protegen los diputados de la oposición que no quieren que se dé publicidad? Entonces es escandaloso lo que pasó hoy. Es un bochorno. Es la cámara del bochorno.